Pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan. Una cuarenta y dos, Tele Universo al Día. Hada, cómprate un perro. Esa es mi recomendación para Hada Piquet Smith, quien así, de esa manera, pues yo creo que puede dar con una situación diferente a la que se ha presentado. Quizás así usted puede conocer la palabra lealtad si usted se compra un perro, Hada. Ya han pasado dos semanas desde el momento en que el actor Will Smith, señores, cometió la burrada en la entrega de los premios Oscars, en donde, como recuerdan, subió al escenario y le dio tremenda bofetada a Chris Rock para defender una supuesta ofensa de este a su esposa Hada, esa que está ahí. Esta acción propia de un matón, un matón descontrolado, ha tenido sus consecuencias. Smith, pues se vio forzado a renunciar a los Oscars. Dos de sus películas fueron canceladas. La academia lo vetó por 10 años y, pese a sus muestras de arrepentimiento, sigue recibiendo el rechazo de la comunidad artística y mundial. Señores, y uno se pregunta, ¿y qué ganó Will Smith al defender, por supuesto, de manera bruta, a su esposa de esa imaginaria ofensa? ¿Qué fue lo que él ganó? Ese no ganó absolutamente nada, salvo una cosa, porque toda pérdida encierra una ganancia, ¿verdad? El señor Smith recibió un mensaje contundente, su esposa Hada no es leal, no es leal. Y miren por qué, miren por qué. Hada Piquet ofreció declaraciones a través de una fuente cercana a la actriz, en donde tira por el suelo a su esposo, en circunstancias en que éste está todavía comiendo polvo, y ella contribuye con eso. Miren lo que dice la fuente. Ella no es una de esas mujeres que necesita protección. Él no necesitaba hacer lo que hizo. No necesita protección. Ella no es una mujer tímida. Es una mujer fuerte, una mujer obstinada, que puede pelear sus propias batallas. Y dice, fue en el calor del momento, y fue él el que exageró todo. Dice ella, la esposa, fue él el que exageró todo. Pero peor aún, señores, esta mujer sigue hundiendo a su esposo al declarar que nunca quiso casarse con Will. Oiga, miren qué momento, dice, salta esta mujer con eso. Y que lloró en una boda horrible. El periódico estadounidense, The New York Post, pues reveló esta información cuando iba a unirse a Will. Dice ella, me fui llorando por el maldito pasillo. Oiga, en el momento en que esta mujer dice eso, la esposa, estaba bajo tanta presión, ya sabes, siendo una actriz joven y estaba embarazada y no sabía qué hacer. Nunca quise casarme, nunca. Y por su lado, el actor ha manifestado en diferentes ocasiones que no hubo un día en mi vida en el que quisiera algo más que estar casado y tener una familia. Desde que tenían literalmente cinco años, me imaginaba cómo sería mi familia. Oiga, señores, evidentemente dos caminos que se bifurcan desde el inicio de la relación, desde el inicio. Pero esta no tuvo el valor. Entonces, porque si tú no te querías casar, ¿por qué lo hiciste? Ves, que de raíz, tú no eres leal. De raíz, porque ni contigo misma eres leal. Oh, pero bueno, esta no se quiere comprometer y el otro se quiere comprometer. Por eso saca a todos los macos ahora. Esta es lo único que quiere escapar todo el tiempo. Y han sobrellevado su relación mediante la apertura de todo lo que venga. Infidelidades manifiestas de ella. Y me imagino de él también. Conflictos familiares permanentes. Tiene una familia ahí, un tollo. Y todo porque probablemente Jada no conoce la palabra lealtad. No la conoce, ni siquiera consigo misma, repito. No quería casarse, pero lo hizo. Confiesa sus infidelidades a la prensa como si se comiera un helado. Justifica y no parece prestarle ni siquiera atención a los desastres emocionales que manifiesta su familia. Y luego de que su marido Will Smith saca la cara por ella de una mala manera, de una manera estúpida la sacó. Eso no hay duda. Esta, esta le refriega el polvo en la cara entonces, ensuciándolo aún más. Y por qué lo hace señores, háganse esa pregunta, por qué ella hace eso, por qué una esposa haría eso, porque así se comporta un traidor. Así son los traidores, en el fondo. Aprovechan la debilidad de su compañero para hacer alianzas con los enemigos. ¿Por qué? ¿Con quién es la alianza? Está hundiendo al esposo y salvando su imagen, porque ella es fuerte. ¡Ah, qué linda! Cuando las cosas se ponen feas, huye o denigra, que es lo que está haciendo. Aparece solo cuando necesita algo, pero se distancia cuando es necesitada. Ahora es que tu esposo te necesita, ¿y por qué lo hundes? Más todavía. Claro que hizo un tollo, pero tú no tienes por qué participar en eso, tú no tienes por qué estar empujándolo. Su lealtad depende siempre de las circunstancias, no de los principios. Te defiendo si eso me conviene, oiga, oiga qué defensa. Señores, yo estoy proponiendo con esto que Hada debió defender de manera incondicional a su esposo. No, no, no se me confundan ni me pongan palabras en su boca. No, señor, yo no estoy diciendo eso, no, porque no se puede defender una acción propia de un matón. Esa era una acción propia de un matón y eso es indefendible, porque la lealtad no puede convertirse en una esclavitud. Pero, pero tampoco expresarse de una manera tan despiadada, ¿eh? Es su esposa y sacar trapos sucios del pasado. ¿Qué tiene eso que ver ya? ¿Hundirlo, man? ¿Qué es lo que quiere? ¿Eh? Bastaba consumarse simplemente las repetidas declaraciones de arrepentimiento de Will y no echar más leña a ese fuego en donde su esposo arde en llamas, ¿eh? Porque como muy bien lo expresó Mario Puzo, el célebre novelista del padrino, la fuerza de la familia, como la fuerza de un ejército, se funda en su mutua lealtad. Así es, Jada, que les repito mi recomendación inicial. Para que aprenda lo que significa la verdadera lealtad, cómprese un perro, cómprese un perro, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.